Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, sobre informe de reunión del Comité Nacional de Paro, tenemos que decir que en la última reunión entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro, ha quedado constatado una vez más que el Gobierno de Iván Duque no quiere negociar ni el pliego de emergencia ni negociar otro aspecto fundamental. prefiere la vía de la represión. Es importante recordar que se había llegado el pasado 24 de mayo a un preacuerdo con 34 medidas y que el Gobierno deshizo el pasado 29 de mayo, proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto. Es por ello que se insiste que el Gobierno Nacional cumpla y firme el preacuerdo pactado. En caso que el Gobierno no acepte firmar el preacuerdo de garantías acordado el pasado 24 de mayo con tres ministros y altos funcionarios del Gobierno, se presentará como insumo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que visitará el país la próxima semana. Insistimos en que debe parar la violencia y brutalidad policial. Por lo tanto, el paro continúa y estaremos atentos a las directrices del Comité Nacional de Paro y de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, con el fin de dar las orientaciones a todo el Magisterio del Cesar y de Valledupar. Por otro lado, informarles a todos los docentes, directivos docentes y administrativos que se debe realizar el registro y o actualización en el sistema de información y gestión del empleo público, CIGEC, de las hojas de vida y el diligenciamiento del formato de bienes y rentas del personal administrativo de las entidades territoriales certificadas, el cual se deberá realizar desde el primero de junio hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno. Hay que recordar que eso es en cumplimiento de la Ley 190 de 1995, la Ley 909 del 2004 y el Decreto 484 del 2017 de la Función Pública que establece que anualmente se debe realizar ese proceso y por lo tanto, el plazo es hasta el treinta y uno de julio. De igual manera estaremos enviando más información al respecto, ya la Secretaría de Educación Departamental expidió una circular en ese sentido. De igual manera estaremos enviando más insumos con relación a lo que tiene que ver con el CIGEC para que todos los maestros, directivos, docentes y administrativos hagan su proceso desde el primero de junio hasta el treinta y uno de julio del año en curso. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Muy buenos días compañero Marmolejo y un saludo cordial para todos los oyentes de Aducesar somos todos. Un programa que aglutina a docentes y comunidad educativa en general todos los domingos a las diez y treinta am. Con respecto a la pregunta que me haces, Marmolejo, de qué viene y qué actitud deben asumir los docentes una vez se obtenga la vacunación del gremio, permítame responderle con dos o tres precisiones que creo, considero, que se pueden plantear en un programa de tanta audiencia como Aducesar somos todos. Lo primero que corresponde a hacer, Marmolejo, es como lo dijo la compañera Victoria Vendán, esperar. Esperar a ver qué decisión toma el Comité Nacional de Paro. Tengo entendido que en el día de ayer estaban reunidos este Comité Nacional de Paro precisamente para dirimir, para decidir el qué hacer, qué viene en adelante. Esa es una instancia a la que le corresponde precisamente decidir esto sobre el paro. Eso es una competencia exclusivamente de ese Comité y hay que esperar. Pero también hay que esperar, Marmolejo, la decisión que se asuma en el Comité Ejecutivo de FECODE, que tengo entendido también, estaban reunidos en el día de ayer, para mirar alguna propuesta que deben llevar a la Junta Nacional de FECODE, que sería de lunes a martes, debe estar siendo convocada. Porque en ausencia del Congreso es ella la máxima instancia a la que le corresponde entonces tomar una decisión precisamente sobre el qué hacer, qué debemos hacer los maestros en adelante con la cuestión del paro en el que estamos inmersos. Y bueno, esa es una decisión que se toma allí. Y cualquiera que sea la decisión, Marmolejo, el magisterio no tiene otra, sino que acatarla, ¿cierto? Sí, y desarrollar las actividades que emanen de esas instancias de dirección de nuestra querida Federación Colombiana de Educadores FECODE. Con relación a qué debemos hacer, Marmolejo, una vez el gremio esté vacunado, yo creo que es bueno recordar una cosa. Una de las exigencias que FECODE le ha colocado al gobierno para volver a clases presenciales es precisamente la de la vacunación al gremio. Luego, si se cumple con la vacunación al gremio del magisterio, en mi concepto, ¿cierto?, en mi humilde concepto, no hay otra sino que volver a asumir el método, ¿cierto?, de la presencialidad. Volver nuevamente al aula de clase, algo que están deseando nuestros alumnos, pero que también están deseando los maestros, porque quiero decirlo de una vez, de manera clara o más bien reiterarlo. Este método de la virtualidad es algo transitorio, es algo a lo cual nosotros no nos podemos tampoco quedar como que ese es el método, ¿no?, el método correcto nuestro es el de la presencialidad, el del aula de clase. Es el que aprendimos y es el que mejor sabemos nosotros aplicar y desarrollar. Entonces, creo que tocaría volver, pero para una cosa también, marmolejo, ¿cierto?, una vez en la presencialidad, convertir la escuela nuevamente en un escenario también de exigencias al gobierno. ¿Por qué? Porque solo alrededor de la escuela, ¿cierto?, los docentes, los padres de familia, los administrativos, los rectores, los coordinadores, toda la comunidad educativa debe nuevamente juntar fuerzas para hacerle la exigencia al gobierno, entonces, sobre las condiciones de bioseguridad. O sea, esa es una cosa que podemos hacer desde adentro de la institución, convertir esa institución en un escenario nuevamente de batalla para exigirle al gobierno que le cumpla a las escuelas y colegios del país, porque hace rato prometió 400 mil millones de pesos y yo tengo entendido que escasamente han enviado 90 mil millones de pesos a las regiones, ¿sí? En algunas partes la hacen ejecutado, en otras partes no ha sido ejecutado, pero el grueso de ese capital, que es mínimo además, que es una cosa supremamente ridícula para atender tantas instituciones, el resto no ha sido girada a las instituciones. Luego, consideramos que no hay condiciones desde el punto de vista de la bioseguridad, ¿cierto?, que garantice el no contagio de los alumnos. A nosotros nos corresponde exigirle al gobierno de que los alumnos, ¿sí?, que es cierto no los van a vacunar ahora, pero que esos alumnos tengan un mínimo de garantías, obviamente, para el no contagio. Y la única manera, Marmolejo, es mantener esas medidas de bioseguridad que el gobierno debe garantizarle a todas las escuelas y colegios del país. Creo que eso es lo que corresponde hacer, Marmolejo. Vamos nuevamente a las instituciones, ¿sí?, para convertirlas también en escenarios de batalla, para exigirle al gobierno que realmente atiende las necesidades pereditorias de nuestras instituciones, porque muchas de ellas están obviamente abandonadas. Tengo entendido que hay instituciones que no, es decir, que no se asemejan absolutamente nada a una institución con garantías, ¿cierto?, para la enseñanza. Entonces, esas son las exigencias que nos corresponden, pero a quien le corresponde también decidir sobre eso, Marmolejo, es precisamente a nuestra querida Federación Colombiana de Educadores de FECODE, sobre qué hacer con esto de la vacunación, una vez los maestros estén vacunados, cómo vamos a actuar. Esa es una cosa que es de competencia, obviamente, del FECODE y, fundamentalmente, de la Junta Nacional. Muy seguramente ahí se va a decidir, en el momento que sea convocada, se va a decidir sobre este punto, que es un punto muy esencial, porque los maestros, obviamente, están esperando también respuesta frente a eso. Hay una actitud de muchos maestros de querer regresar a clase y yo creo que se acerca el momento, quieras o no, también de regresar allí y, repito, convertir estas instituciones, entonces, en unos escenarios de batalla para seguirle siguiendo al gobierno lo que nos corresponde exigirle, porque es mucha la deuda que el gobierno tiene con la educación colombiana. Ese es un punto. Y, bueno, a mirar a ver cómo se asume también la discusión del pliego nacional de nuestra Federación. Es un pliego que nos corresponde discutirlo con el gobierno. Vamos a ver qué sale de allí, pero la decisión que se tome, mi llamado y el llamado de Tribuna Magisterial y de Aducesar, obviamente, es atender esas decisiones de nuestra Federación y caminar con ellas, desarrollarlas donde corresponde, en el escenario que nos corresponda, desarrollar esas actividades para bien de la educación y para bien del Magisterio colombiano. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días, compañeros de Aducesar somos todos, audiencia. Recibo dar un caluroso saludo desde el municipio de San Martín, sobre el César, hoy acudiendo a esta invitación para darles, pues, básicamente una ilustración de cómo ha sido la experiencia del desarrollo de este paro nacional en el Magisterio del municipio de San Martín. Decirle que desde ese llamado que hizo el Comité Nacional del Paro el pasado 28 de abril, la seccional y el Magisterio en general del municipio ha estado pendiente del proceso y ha sido parte activa de este movimiento que se ha gestado y que se ha integrado no solamente con la juventud, sino con otros sectores también de nuestro municipio. Aquí debemos decir que el Magisterio de San Martín tiene buena parte de sus docentes por fuera de su cabecera municipal, una parte importante de nuestro Magisterio está en Valledupar, otra en Río de Oro, otra en Ocaña, otra en Aguachica, otra en San Alberto. Sin embargo, la mitad o un poco más de nuestro Magisterio está en la cabecera municipal del municipio de San Martín y desde allí, el 28 de abril, acudimos a la toma del municipio de Aguachica. Un grupo nutrido de docentes hizo el desplazamiento y tuvimos ese inicio de paro en ese contexto con un Magisterio de Aguachica que acudió al llamado y con unas juventudes del sur del Cesar, de la Universidad Popular del Cesarce de Aguachica, quienes también fueron parte activa de ese proceso. A partir de allí, tomando como fecha de referencia el 4 de mayo, el Magisterio de nuestro municipio, a través de la seccional Aducesar, Capítulo San Martín, ha tomado cada uno de los lineamientos, cada una de las orientaciones generadas por el Comité Nacional del Paro, por nuestra Federación Colombiana de Educadores y por nuestra filial Aducesar, y las ha contextualizado. Se ha hecho un trabajo de articulación con las juventudes, con un sector en defensa del turismo ecológico y un sector en defensa también del agua y de la naturaleza. Nos hemos agrupado y se han generado actividades conjuntas que han buscado a través de marchas, de plantones, de manifestaciones artísticas, culturales y a favor del medio ambiente, llamar la atención de las comunidades, pedirles que se integren, que sean conscientes de la necesidad de replantear las condiciones del país y de buscar un mejor país, de buscar una negociación con el gobierno que sea incluyente y que tenga en cuenta las condiciones actuales y los mínimos que en esta pandemia requieren un sector muy grande de la población que ha salido de verdad impactado por este fenómeno y no solo por este fenómeno, sino por lo que venía antes de él. Hoy hacemos de verdad un llamado a todo nuestro magisterio del Cesar a salir 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 a las calles, a hacer parte activa, a acudir a los llamados como tal. Reitero, a pesar de que mucha o buena parte del magisterio de nuestro municipio está por fuera, se ha organizado y ha habido como tal un volcamiento a las calles de un sector de nuestro magisterio y eso lo han visto los jóvenes y eso lo han visto otros sectores y se han integrado y hemos hecho actividades conjuntas. Y la verdad pues no es otra que la invitación que hace el presidente de la seccional San Martín, a Mergay Rodríguez, para que todo el magisterio del Cesar, especialmente del Norte, se haga un eco a este llamado de estar siempre respaldando las orientaciones de la Federación, las orientaciones de Ado Cesar y así sea con las uñas y así sea sin tener ningún tipo de contraprestación, decir presente, presente, presente en este paro nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que se considere necesario que debamos estar y estamos por la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de gran parte de este país. No estamos solamente por una prestación para el magisterio, por un aumento salarial, por unas primas y por otro tipo de monumentos que podamos ganar, sino estamos realmente llamados a ser ejes transformadores de la sociedad, del país, y estamos aquí por todos los sectores que históricamente han sido golpeados y que históricamente hemos defendido. Muchas gracias por el espacio y de verdad espero que este breve mensaje haga eco en todo nuestro magisterio. Ado Cesar, vela por la defensa de los docentes. En Ado Cesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Buenos días para toda la teleaudiencia de este importante medio, especialmente de este programa Ado Cesar somos todos. Buenos días para el compañero periodista Santiago Marmolejo, nuestro periodista de cabecera. Buenos días para toda la comunidad educativa del departamento del Cesar, estudiantes, padres de familia y docentes. Y que les reciban un saludo especial de parte del profesor Henry Felizola Cano, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Asociación de Educadores del Cesar, manifestarles a ustedes a través de este medio esa preocupación que hay en toda la comunidad para saber hasta dónde se ha avanzado en este mes pasado de protestas, como lo estaba manifestando en tu pregunta Santiago. En el municipio de Chimichagua se llevaron a cabo un sinnúmero de manifestaciones de protesta pacífica, democrática, civilizada, con la participación masiva de estudiantes, de padres de familia, de docentes, de madres comunitarias, de trabajadores del sector salud. Es importante resaltar que en el marco de todas estas protestas que se han realizado desde el 28 de abril hasta el día de hoy, un elemento predominante han sido las manifestaciones y la participación de los estudiantes universitarios que han aportado su grano de arena para visibilizar de alguna manera ante la comunidad y ante el escenario nacional su inconformismo por las medidas que viene aplicando el gobierno nacional, las que viene imponiendo el gobierno nacional en contra del pueblo colombiano. Pero también resaltar que esta participación ha contado con la unidad de los docentes que aquí han tomado la decisión de seguir manifestándose de la mejor manera, como lo hicimos con los compañeros de ASTREA, que nos acompañaron en la última jornada de movilización y que terminó con una gran organización de presentaciones artística y cultural en donde se derrochó de la mejor manera energía, dándole a conocer, visibilizando todo lo que está viviendo el país con todas estas medidas que se vienen aplicando. Y desde aquí nuestro mensaje para toda la comunidad educativa, para todos los padres de familia, para todo el sector trabajador del departamento, para seguir adelante, para seguir uniéndonos, para seguir construyendo esa resistencia que obliga al gobierno nacional a negociar con el Comité Nacional de Paro las exigencias fundamentales y prioritarias que en estos momentos afectan al pueblo colombiano y que son necesarias para lograr de verdad una forma de vida más digna para todo el pueblo colombiano. Para todos ustedes, un abrazo fraterno de unidad y de sentimiento de apoyo a todos esos sectores que hoy se congregan de manera patriótica a exigir por una mejor Colombia. Que pasen un feliz día y un abrazo para todos. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.